A8.info Y bueno, quedaba absolutamente deslegitimado este tipo de juicios, por lo cual entendemos que es un sinsentido el mismo hecho de hacerlo. Nos queda mucho trabajo por hacer, que quedan otros juicios, que hay más gente a la espera de juicios y que para ello tenemos que fortalecer los compromisos, tenemos que fortalecer el apoyo popular y tenemos que construir entre todas y todas las condiciones necesarias para una desobediencia masiva a leyes injustas y leyes y políticas de excepción injustas. En ese sentido viene la cita del 14 de septiembre en Garnica, en el Astra, en el que ahí nos juntaremos para fortalecer esos compromisos y para hacer frente a este tipo de juicios y políticas de excepción. Gerota denbora gutxiago falta da gu ogeta sortzio que paitu nahi gaitxuen eguna iristeko Eta bueno, paiketaren data jakin genuenetik orain arte, ba lanean diardugu, ba herrietako asambla esberdinekin esberdinekin ausiperatuek, ba konponbidearen alde urratxak emateko eta oztopo guzti hauek gainditzeko eta zentzu horretan datorren iraiaren amala urako, elea kolektibak inbatera, ekitaldi nazional bat deitu dugu eguardiko amabietan, Gernikako astra nizango dana eta emendik banai dugu deialde hori erritxadar danei zabaltzea eta bertaratzeko deixa lusatzia aipatzea be autobusa kantolatuko diela herri eta eskualde ezberdinetan eta informazio hori zabaltze joango gazela. Ahocha.info